Hay quienes viven soñando Hay quienes viven soñando sin sus metas alcanzar jamás El problema a veces es que viven al revés, no se trata solo de soñar La imaginación debe ser la solución, si los sueños pueden ser verdad El chiste es luchar al cansancio, no debes de dudar jamás Toda la creación viene de tu corazón, si lo escuchas el te enseñará Que con el poder de tu mente, todo puedes transformar Hay quienes viven soñando, convirtiendo todo en realidad Luchan sin querer, luego luchan otra vez, pero nunca dejan de soñar Hay quienes viven soñando sin sus metas alcanzar jamás El problema a veces es que viven al revés, no se trata solo de soñar Es muy natural que no sueñes tan bien más, nunca debes de desesperar No pierdas la fe en un instante, nunca dejes de luchar La imaginación debe ser la solución, la manera de encontrar la paz Es cuidar que todos tus sueños le hagan bien a los demás Hay quienes viven soñando, convirtiendo todo en realidad Luchan sin querer, luego luchan otra vez, pero nunca dejan de soñar Hay quienes viven soñando sin sus metas alcanzar jamás El problema a veces es que viven al revés, no se trata solo de soñar Luchan sin querer, luego luchan otra vez, pero nunca dejan de soñar Luchan sin querer, luego luchan otra vez, pero nunca dejan de soñar